Un domingo para la esperanza del mundo, así expresó el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, a propósito de celebrarse hoy el Día de los Niños, como cada tercer domingo de julio. Que no falten las ideas y el apoyo a nuestros niños y niñas en las playas, los parques, los barrios o la propia casa. Nada hay más importante que su felicidad, expresó el mandatario cubano en la red social Twitter. Otros dirigentes del partido y el gobierno se sumaron a la felicitación a los infantes en su día, entre ellos los miembros del Buro Político, el primer ministro Manuel Marrero Cruz y el secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que el Estado cubano muestra una fuerte voluntad política para garantizar el adecuado desarrollo y bienestar de su infancia. La organización asegura que en Cuba existe un alto nivel de protección a ese grupo poblacional, especialmente en relación con la cobertura educativa, la atención a la salud materno-infantil y la igualdad de oportunidades para las niñas y niños. En el afán de avanzar mucho más en la protección de los infantes, en el proyecto de Código de las Familias se legitiman los derechos de los menores y las responsabilidades que se deben tener en su formación y cuidado en correspondencia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!